Leo, comparto y decido con el más leído Elimparcial.com Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com del martes 19 de abril de 2016 Sigue el relevo de docentes en varias escuelas del estado de Sonora Los docentes que se han asignado hoy para cubrir los lugares que quedaron disponibles por el cese de 84 maestros que no presentaron la evaluación al desempeño docente serán maestros con el perfil necesario para impartir clases, aseguró Javier Duarte Flores El secretario general del CENTE Sección 28 enfatizó que para la organización particularmente esa sección es preponderante brindar el servicio educativo y de calidad a jóvenes y niños y que cuando hay un faltante de maestros debe ser cubierto de forma inmediata Explicó que quien avala el perfil docente es la misma Secretaría de Educación y Cultura en el área de recursos humanos como se hace en cualquier contratación que hay para un nuevo ingreso interino o cualquier vacante donde se requiere cierto perfil Según declaraciones del líder sindical no existen compadrazgos en los procedimientos de propuestas para contratar a nuevos docentes Muestra grave deterioro la flota camaronera en Guaymas El 90% de los barcos camaroneros que en las décadas de los 70, 80 y parte de los 90 generaron ganancias millonarias a las cooperativas y a sus dueños hoy lucen en el abandono, mientras que otros están hundidos o semi-hundidos La vida útil de los colosos de acero debería de ser de 20 años pero en Guaymas eso quedó rebasado desde hace 15 o 20 años al ostentar el 100% una antigüedad de 35 a 40 años A este problema se suman las embarcaciones hundidas o semi-hundidas En el área de las playitas hay tres, una de ellas se encuentra casi en la orilla de la playa En los muelles del primer cuadro de la ciudad hay más de tres embarcaciones camaroneras que al hundirse fueron abandonadas por sus propietarios y o porque enfrentan juicios legales Durante la última década, tres capitanes de puerto han intentado remover las unidades marítimas de la bahía sin éxito porque no han concluido los litigios o sus dueños no tienen dinero para hacerlo El actual capitán de puerto en Guaymas, Antonio Burgueño Guardado, reveló que mover un barco cuesta poco más de 150 mil pesos y se requiere de la contratación de una grúa y al menos seis hombres La remoción de que están mutando de tres meses, que antes no lo había en la ley Ya le estamos dando tres meses al barco para que lo remueva y muchas veces esa costa del mismo armador, yo lo puedo remover Si ve que es una empresa que tiene dinero, lo tiene que remover Aquí la capitania no da recursos, aparte que ya ven los recortes presupuestales que tenemos como está ahorita México Ante su visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas el presidente de México abordó el tema de la sensibilidad social ante la prohibición de las drogas Ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente Enrique Peña Nieto llamó a la comunidad internacional a transitar de la mera prohibición a una efectiva prevención y a una eficaz regulación de las drogas Al momento de fijar la posición de México en torno al problema global de las drogas El mandatario advirtió que la llamada guerra contra las drogas que inició en los 70 no ha logrado inhibir la producción, el tráfico ni el consumo de estupefacientes en el mundo Pidió mayor coordinación y colaboración entre las propias agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas con el fin de abordar todos los aspectos del problema de las drogas al tiempo de apoyar a Estados miembros en la aplicación de mejores estrategias, políticas y programas contra las drogas La quinta propuesta del mandatario es en el sentido de atender los daños sociales relacionados con el mercado ilícito de las drogas y para aquellas comunidades vulneradas por el crimen organizado se necesita una prevención integral de la violencia, la exclusión y debilitamiento del tejido social En este punto planteó apoyar a dichas comunidades con educación, opciones laborales y recreativas que fortalezcan la inclusión y la cohesión social Le ha dado la vuelta al mundo el error del precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump al cambiar la fecha de un efeméride Una confusión ha puesto al aspirante republicano Donald Trump en la mira de las redes sociales y es que durante un evento en Nueva York, donde hoy se llevan a cabo votaciones primarias confundió la fecha de los ataques terroristas en esta ciudad del 9-11 con 7-11 nombre de una franquicia de tienda de conveniencia Yo estaba ahí y vi a nuestros policías y a nuestros bomberos en el 7-11 abajo en el World Trade Center justo después de que cayó dijo la noche previa el magnate ante simpatizantes en el First Negara Center en la ciudad de Búfalo al rememorar lo ocurrido el pasado 11 de septiembre de 2001 En inglés, las personas se refieren a los atentados de las Torres Gemelas como 9-11 mientras que 7-11 es el nombre de la cadena de tiendas Sin percatarse de su error, el magnate prosiguió con su discurso De acuerdo con algunos de los medios estadounidenses, la franquicia ha sacado provecho de la publicidad gratuita Este fue un resumen informativo de Elimparcial.com Lea, comparta y decida sobre nuestros contenidos en redes sociales Soy Patti Terán, hasta la próxima Soloelimparcial.com te da más plataformas, más interacción y más innovación Somos la vía directa para estar informado las 24 horas Visítanos en elimparcial.com y síguenos en nuestras redes sociales Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com No olvides descargar nuestra aplicación Gracias por ver el video